Tuve una sobrecarga en el autor, ya el partido pasado también había pedido cambio por eso mismo, pero tengo la fe que voy a estar y bueno, seguimos con vida. El miércoles otro partido que tenemos que ir inteligentemente, tratar de cerrar la clasificación. En mi caso porque del partido anterior, ya como tenía en la zona bien cargada, tenía una distensión, una contratura fuerte, quería hacer ese partido y estuve aguantando hasta los 60, se me cargó otra vez, que el desgaste y el sol es muy fuerte, entonces siempre físicamente uno se exige el doble. Pero como dije, tengo la fe que voy a estar el miércoles, si no del vamos, quisiera estar ahí de alternativa para estar con mis compañeros y jugar esos partidos que no todos los días se juegan. Claro, claro, es lo que dije a los compañeros, ese gol va a servir para la clasificación, solo que estamos obligados a que vayamos a buscar el gol allá. Tenemos la capacidad de poder lograrlo y si viene uno o dos goles más, ya sería ventaja para nosotros. ¡Gracias!